MISTERIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO Acerca de ese camino Ahora Javier nos hablará también de las noticias que nos trae esta semana Hola, muy buenas Víctor Pues mira, esta semana vamos a hablar del nuevo agujero en la capa de ozono que se ha detectado Cuáles son esos primeros datos que estamos teniendo Y cuáles son las diferencias que hay con respecto al antiguo agujero en la capa de ozono que todos conocemos También vamos a hablar de señales apocalípticas que han aparecido durante toda esta cuarentena Y que muchos visionarios o apocalípticos por llamarlo de alguna forma Están viendo ese tipo de señales en muchas cosas que están pasando hoy en día Referentes a los animales y algún otro tipo de cosas que te voy a contar También hablaremos de esa nueva misión espacial que está llevando a cabo la NASA y SpaceX juntos de la mano En la cual SpaceX va a ser el vehículo que va a realizar algunos viajes para esa nueva misión lunar que se llama Gateway También te hablaré de una pequeña noticia que he titulado 11 millones de niños a Marte Y te explicaré por qué la he llamado así y cuál va a ser esta peculiar manera de llevarlos a Marte También voy a hablar un poquito de la empresa Fantasma que nos vendió esos test de COVID-19 Que han funcionado mal en España Voy a hablar un poquito de esa empresa y del nombre que tiene Y de que ya era conocida por algún tipo de fallo, por llamarlo de alguna forma Y por último también te hablaré de esta aplicación que se llama Zoom Que está utilizando todo el mundo durante la cuarentena para hacer ese tipo de videollamadas Y que parece que no es trigo limpio del todo Hay algunas cosas que esconde bajo manga y algunas cosas que hace mientras que tú hables la aplicación que no te cuenta Ahora es el turno de Kela Kela, ¿hasta dónde vamos a viajar contigo esta semana? Pues en el próximo Lugares con Historia os traigo un sitio abandonado, un antiguo sanatorio Que perteneció a las Fuerzas Armadas Que se sitúa en la Sierra Madrileña, concretamente en la Sierra de Guadarrama, en Los Molinos El Sanatorio de la Marina, construido en la década de los años 40 Donde en un origen se trató a enfermos de tuberculosis y que posteriormente se especializó en la rama de la neumología Este lugar en la actualidad tiene fama porque se dice que en él se suceden toda clase de fenómenos paranormales Así que os contaré su historia Y además lo hace muy especial el hecho de que uno de mis tíos trabajó ahí Ya os han contado tanto Javier Kela como yo de que vamos a hablar esta semana Pero teníamos una sorpresa también para vosotros Esta semana les hemos pedido el favor a nuestros amigos de Terrores Nocturnos Que nos hagan una investigación de esas suyas de esas que os gustan tanto Así que esta semana también participan con nosotros Y nos traen unos casos muy interesantes acerca de la Santa Compaña Recordad que esta semana volvéis a tener una cita con el misterio A las 12 de la noche hora peninsular de el sábado ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!